Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Nos vamos a cruzar España, nos vamos a Bilbao. Bueno, pues ya estamos camino de Bilbao. Aquí vamos el equipo de Ahora Granada. Voy pasando por aquí, Luis. Hola, ¿qué tal? Y Noelia, que va al volante. Hola, ¿qué tal? Nosotros tres formamos el periódico Ahora Granada y vamos a cubrir, pues como he dicho antes, la semifinal, partido de ida del Granada contra el Athletic Club de Bilbao, en el campo de San Mames, os traigo una novedad para este vídeo. Lo que vamos a hacer, aparte de que veáis cómo trabajo normalmente, como ya habéis visto en otros vídeos, en el terreno de juego, vamos a hacer una cosa más divertida. Vamos a combinar el trabajo de Luis, que trabaja en la cadena SER también, ¿vale? Para la radio. Y también, pues vamos a ver cómo Noelia, pues edita el periódico, para que veáis cómo se hace un trabajo en equipo y también para que veáis otros trabajos, como es la edición de un periódico o el trabajo de un narrador de partido. Así que nada, nos quedan un par de horitas y llegamos al campo. Bueno, pues mira, este es el equipo que utilizamos las radios para comunidad móvil, digamos. Con esto podemos conectar desde cualquier parte en la que haya cobertura 3G, podemos conectar con un sonido nítido para poder entrar en la emisora en directo. Y es lo que vamos a hacer ahora en los distintos programas que hay informativos de la cadena SER. Una hora el hoy por hoy en Granada y luego el hora 14, que es el informativo, para contar los enviados especiales de la SER que ocurre en Bilbao. Hemos parado en mitad de la autovía, porque nos queda todavía una hora y Luis tiene que hacer una conexión en directo. Y había que parar. En este partido está Luis Ruiz, que parado, con un sonido estupendo, con unidad móvil, va a estar esta noche en San Mames. Hola Luis. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Dónde estás? Estamos detenidos en la AP1, dirección a Bilbao. Nos quedan unos 140 kilómetros para llegar a la capital vasca. Y bueno, pues con la ilusión, por bandera sobre todo, tratando y queriendo contar esta noche una cita histórica para el granadismo. Primero, cuéntame lo deportivo. ¿Cómo llegamos? ¿Con qué equipo sale Diego? ¿Qué bajas tenemos? Hazme un dibujito del planteamiento. Bueno, pues mira, Diego Martínez ha decidido que para este partido viajaran todos los futbolistas de la plantilla rojiblanca. Lo hacen todos los componentes del primer equipo granadino, a excepción de Fulquier, que tiene un problema con un familiar y por tanto será ausencia para este encuentro seguro. El que tampoco va a poder estar va a ser Álex Martínez. Un buen tiempo el que hay aquí en Bilbao. De hecho, yo te digo que me he quitado la chaqueta, porque tampoco hace calor, pero no hace frío. Es un tiempo casi primaveral, por decirlo así, para una ciudad que está acostumbrada al Chirimiri, está acostumbrada a... Bueno, pues a esta situación, que hoy no se da el caso, por ejemplo, quizás es un auguro de que va a ser buen tiempo también para el granad. ¡Ay, mirada! 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 Así ruge Samba Més en esta noche con pera en la que el Granada va a tratar de salir de la mejor forma posible de este partido de semifinales. Pues como escucháis Luis ya está listo en la radio y mientras Noelia edita el periódico y hace el directo del partido en redes sociales. Y yo como siempre ya sabe cuál es mi trabajo así que vamos a ello. Víctor Díaz con el balón colgado dentro de él. ¡El remate fuera! ¡Por qué poquito no entró la jugada! El remate de Carlos Fernández. Antonio Puertas, perdón, a punto de marcar el Granada. Ángel Herrera con el esférico jugándola a la derecha para Antonio Puertas. ¡Qué pena! No la controló el futbolista rojiblanco saque de banda. Oja, Iñaki William, balón que viene por la izquierda. Se la puede llevar Iñaki William en el control dentro de la Iñaki William por la izquierda. ¡Dá más central, gol! ¡Gol del Atlético! ¡Ay, final! Se acabó el primer periodo. Final de la primera parte en San Mames. Atleti Club 1, Granada 0. En la segunda parte seguimos trabajando pero el marcador no se iba a mover más y el Granada salió vivo de milagro de este partido de ida a semifinales. Mientras yo mandaba fotos durante el partido, también al final, Luis y Noelia terminaban de publicar todo lo relacionado con este partido en el periódico para cerrar así la primera parte de esta eliminatoria. Dice que nada, que se acaba. Final del encuentro y yo no veo que aquí se celebre mucho. El 1-0 no se celebra en San Mames. Pues se acabó la semifinal. No ha ido bien pero tampoco mal porque hemos perdido 1-0. Podría haber sido mucho peor. Y, bueno, queda la vuelta en los cármenes que va a ser tremenda. Bueno, pues hasta aquí esta semifinal, esta primera parte de la semifinal. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí la experiencia ha sido increíble. Visitar este estadio ha sido una pasada. Yo creo que es de los mejores de España, si no es el mejor. Y nada, si de verdad os ha gustado, apoyad el vídeo, comentad y dejadme en los comentarios si queréis ver cómo acaba esta semifinal. Así que espero que nos veamos pronto por el canal. ¡Un saludo y hasta la siguiente! ¡Suscríbete!